¡Hola, hola! Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. El día de hoy nos acompaña la maestra Verónica Hernández, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. ¡Hola, Jenny! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto estar aquí contigo y también con los estudiantes en casa! ¡Exactamente! Es un gusto poder estar con ustedes en esta clase de Historia de sexto grado. ¿Ya están listos? ¿Ya? ¡Vamos con Ajo listo y comenzamos! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¿Cómo estás? ¿Y cómo están chicos en casa? Vamos a iniciar ya con esta sesión de historia. Y bueno, en esta ocasión vamos a conocer un aspecto de la vida cotidiana del pasado que sin duda les va a resultar muy familiar a todos. La educación. Quiero invitarlos a conocer y valorar cómo fue la educación que recibían los incas en el antiguo Tahuantizuyo. ¡Oh, maestra Vero! ¡Qué interesante tema! Seguro nuestras alumnas y alumnos estarán tan interesados como yo en saber más sobre esto. Así que tengan listo su libro de texto en la página 75. Debo comenzar por comentarles que la educación inca no es como nuestro actual sistema educativo, que garantiza la educación a todos y todas las niñas porque en aquellas otras culturas antiguas no tenían tantas escuelas ni contaban con libros, libretas, boletas de calificaciones y todo eso. Su educación fue más práctica, basada sobre todo en la experiencia y en la transmisión directa de conocimientos a través de la oralidad. Ah, ¿la oralidad? Sí, la oralidad. Son los conocimientos que se transmiten a través de la palabra hablada y se transmiten de padres a hijos o de maestros alumnos. Ah, entonces eso quiere decir que no tomaban notas como a veces lo hacemos en nuestros días. Efectivamente, Jenny. Recordemos que los incas no desarrollaron la escritura propiamente, por eso gran parte de la transmisión de sus conocimientos lo hacían hablando. Como nosotras lo estamos haciendo en este momento. Exactamente, hablando y practicando. Otro aspecto importante que debo mencionar es que se trató de una educación que no era igual para todos. A ver, no, o sea, ¿cómo que no era igual para todos? Es decir, que no todos tenían como derecho a estudiar. Así es. ¿Se acuerdan alumnas y alumnos que habíamos dicho que la sociedad inca, al igual que otras sociedades de la antigüedad, fue una sociedad jerarquizada? Sí, organizada como una pirámide donde en la punta estaban los gobernantes incas, su familia, la nobleza, el ejército y en la base de la pirámide estaban los campesinos. Exactamente. Pues bueno, por ser una sociedad organizada de este modo, la educación que recibían los incas dependía del estrato social al que pertenecían. Es decir, los hijos de los incas nobles recibían un tipo de educación en particular, mientras que los incas campesinos recibían otro. ¡Órale, maestra! Esto se está poniendo más complejo de lo que pensaba. Para que entendamos mejor estas diferencias en la educación inca, los quiero invitar a que en esta sesión realicemos como un tipo clase-taller. ¿Un clase-taller de qué? Sí, quiero que aprendamos como incas, hablando y practicando. Y así al mismo tiempo, vamos platicando sobre cómo fue la educación inca para sus distintos estratos sociales. Y vamos a realizar algunas de las actividades que ellos aprendían a hacer. ¿Qué les parece la idea? ¡Uy, maestra! Me parece genial la idea. ¿Cómo empezamos? Y para sentirnos como auténticos incas del Tahuantinsuyo, te voy a pedir, Jenny, que ya no me digas maestra. Llámame amauta. Así se les llamaba a los maestros de los incas nobles, ya que amauta significa en lengua quechua maestro o sabio. ¡Oh! Ok, entonces, ¿cuáles serán los materiales que utilizaremos para esta clase-taller respetable amauta? Pues necesitaremos tan solo 10 agujetas o cuerdas y tienen que ser también de distintos tamaños, su cuaderno, lápiz o pluma. Y, por supuesto, nuestro imprescindible libro de historia de sexto grado. Y muy bien, pues vamos a comenzar por hablar de la educación que recibían los incas nobles, es decir, los estratos privilegiados de la sociedad inca. Los incas varones pertenecientes a la nobleza recibían educación en una escuela que se encontraba en la capital del imperio, es decir, en la ciudad de Cusco. Dicha escuela se le conoció con el nombre de Yachahuashi, que significa Casa del Saber. En ella, los jóvenes nobles se preparaban para ser dirigentes o sacerdotes. Y gracias a las enseñanzas de sus maestros, los amautas, estos jóvenes nobles durante seis años adquirían conocimientos en matemáticas, historia, política, astronomía, medicina, el arte de la guerra y el conocimiento de algo que fue muy peculiar de la civilización inca, el manejo de los quipús. ¿De los quipús? ¿Qué era eso, respetable amauta? Un quipú era un conjunto de cuerdas con nudos que servían para contabilizar y registrar objetos, pero también hechos históricos. Los nudos hechos en la parte inferior de la cuerda indicaban las unidades, arriba de ellas iban las decenas, luego las centenas y así sucesivamente cada cuerda. Y también cada cuerda tenía un color con diferente significado. El amarillo representaba el oro, el blanco la plata, el rojo la guerra, el verde los sembradíos. De este modo, los incas podían contar objetos, personas, tributos, pero también registrar datos históricos y relevantes del imperio. A ver, respetable amauta, ¿me está usted diciendo que los incas contaban tan solo haciendo nudos? Exactamente, Jenny. Y para que comprendamos mejor cómo lo hacían, en nuestra clase taller de hoy vamos a realizar un sencillo quipú. Para ello, entonces, vamos a necesitar las 10 agujetas, cuerdas o cordones gruesos que mencionaste. Así es. Primero vamos a ubicar a nuestras alumnas y alumnos en un sistema de numeración posicional, similar al que ocupamos en la actualidad, solo que en el caso del quipú, en vez de organizar los valores de forma horizontal, los incas los organizaban en forma vertical. En los quipús, los nudos hechos en la parte inferior de la cuerda indicaban las unidades. Arriba de ellas iban las decenas, luego las centenas y así sucesivamente. Ok. Además, cada cuerda tenía un color de diferente significado. El amarillo representaba el oro, el blanco la plata, el rojo la guerra, el verde los sembradíos. De este modo, los incas podían contar objetos, personas, tributos, pero también registrar datos históricos relevantes para el imperio. Bien. Y ahora sí, empecemos con lo práctico. Tomen una de sus agujetas para poder realizar nuestro propio quipú. ¿La que sea? Sí, la que tú gustes. Ok. Y empezaremos por marcar el número uno. O'huk. O'huk en quechua. Tomamos nuestro cordón de manera horizontal. Vamos a juntar las puntas. Vamos a estirar una de las puntas y vamos a pasar por dentro la punta. Ya que se hizo el nudo, vamos a estirar. Y listo. Ahora sí, ya nos quedó nuestro primer nudo. Para los incas, el número uno se representa con un nudo. Para nosotros es un símbolo, ¿qué es este? Marquemos ahora el número dos, o iscai. Tomamos un cordón diferente y nuevamente de manera horizontal vamos a juntar las puntas. Estiramos una de las puntas, pasamos la punta por dentro, pero ojo, aún no estiren. Volvemos a pasar por dentro la punta. Digamos que le dimos dos vueltas. Y ahora sí, estiramos. Si te fijas, nos quedaron dos nudos. ¿Ya observaron? Y para los incas, el número dos se representaba entonces con dos nudos, que es aquí uno y aquí dos. Y para nosotros igualmente es un símbolo. Así es. Ahora hagamos uno más. Tomen un cordón diferente y vamos a repetir los pasos anteriores. Estiramos nuestro cordón, unimos las puntas, estiramos una de las puntas y pasamos por dentro la punta. En esta ocasión vamos a dar tres vueltas. Una, dos, y tres. Y ahora sí, estiramos. Y nos queda el número tres o quince. Oh, ok. Ahora nos quedaron tres nuditos que está aquí. Uno, dos, tres. Que para nosotros sería este símbolo. Esto es para los incas, esto es para nosotros. Jenny, les has estado comentando cómo van contando las unidades. Un nudo es el uno, dos nudos es el dos, tres nudos es el tres. ¿Cómo se imaginan que representaban el cuatro, el cinco o el seis? Pues haciendo más nudos, porque, pues, lo que sí se necesita, si se dieron cuenta, para hacer el de cuatro, debemos dar cuatro vueltas al cordón para que nos queden cuatro nudos y así sucesivamente hasta el nueve. Así como nuestro sistema numérico es decimal, el sistema numérico inca hace un cambio de posición llegando al diez. Pero se estarán preguntando cómo hacían el cambio de posición. Maestra, para el diez, haremos nuevamente un nudo, pero el valor va a cambiar por la posición que tiene. Entonces, también va a ser un nudo, pero su valor va a cambiar porque va a tener una posición diferente. en casa, traten de hacer el número mil ciento once, el cual tenía una unidad, una decena, una centena y una unidad de millar. Observemos. Tenemos una unidad, un nudo, una decena, un nudo, una centena, un nudo y una unidad de millar, un nudo. Mil ciento once. ¡Oh! Para finalizar, cuelguen todas las agujetas que realizamos en una rama o un palito de madera y con ello tendrán su quipu. Así es. Muy bien, Jenny. Nos hemos convertido casi en quipu camayoc. ¿Quipu? ¿Quipu qué? Bueno, quipu camayoc. Así se les llamaba a las personas que llegaban a adquirir un saber profundo en el manejo de los quipus. Estas personas debían tener una gran capacidad de memoria para poder interpretar de la manera correcta los nudos, los colores y las formas de los quipus. Con el paso del tiempo, los quipu camayoc podrían transmitir sus conocimientos a otros jóvenes incas a través de la palabra hablada, la experiencia y la práctica. ¡Wow! ¡Qué interesante, maestra! Ahora, Jenny, debemos saber que no solamente los varones nobles recibían educación, también recibían las mujeres pertenecientes a la nobleza inca. Pero, ¿recibían la misma educación que los hombres o no? No, a las mujeres nobles se les educaba en una escuela llamada Akyawasi, que significa la casa de las escogidas. Ahí, bellas jóvenes eran educadas por maestras llamadas mamaconas, quienes les enseñaban a preparar chichas, pero sobre todo a helar y a tejer finas vestimentas que después utilizaba el estado inca para pagarle con ropa a sus funcionarios y militares. ¡Ah! Entonces, tú no eres amauta, serías mamacona. Así es. ¡Ah! Ok, respetable mamacona, acaba de nombrar la chicha. Y déjeme decirle que yo tengo unas ganas enormes de aprender a preparar dicha bebida. ¿Cree que me podría enseñar? Por supuesto, Jenny. De hecho, para nuestra clase taller de hoy realizaremos un video con la ayuda de un alumno de Aprende en Casa que nos enseñará a preparar esta tradicional bebida de origen andino. ¡Vamos a verlo! ¡Hola, chicos y chicas de Aprende en Casa! Hoy vamos a aprender cómo hacer una chicha andina. La chicha es una bebida fermentada que hacían las mujeres de la nobleza inca. Primero tenemos que lavar muy bien nuestras manos e ingredientes. Estos son nuestros ingredientes. La bebida tradicional no tiene maíz morado pero en México vas a encontrar este tipo de maíz o lo puedes hacer con diferente maíz de blanco así, páscara de piño, tres limones, dos barras de canela, un huevo de olor y azúcar. Primero tienes que desgranar los elotes que ayudas de tus familiares y te va a quedar así. Vamos a llenar una olla con agua y después vamos a poner la cascada de piña y vamos a echar canela y tapita y tapita y también vamos a echar este trabos de olor y al final van a echar una cucharada de su elote de esplanar. y van a poner lo demás del elote de olor en la olla. Ya que tenemos todos nuestros ingredientes dentro de la olla y la vamos a poner a hervir. Piden ayuda de un adulto. Vamos a poner la tapa y la vamos a dejar hervir 20 minutos. ¡Qué dulce aroma! Después de que pasaron 20 minutos la apagamos y esperamos a que se unfríe y después de eso ya está en un recipiente vamos a cuidar nuestra chicha. Justo así y les tienen que quedar la mayoría así. El siguiente paso es echar tres limones a la jala. Cuiden que no tenga semilla. Y ya que tenemos los tres limones exprimidos ya vamos a echar azúcar. finalmente echamos nuestra chicha a la jala y mezclamos hasta que quede bien mezcladito el azúcar y el nueve. Finalmente terminamos amigos. ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! ¡Nos vemos! ¡Qué delicia! Pero ahora mamá conavero cuéntame sobre la educación que recibía la población campesina del imperio inca porque comenzamos la clase diciendo que la educación en la Tahuantizuyo no era igual para todos. Efectivamente Jenny la educación para el resto de la población estaba orientada a adquirir sabiduría a través de la experiencia cotidiana es decir a través del trabajo que realizaban al interior de su familia y de su comunidad. Los niños y las niñas campesinos no iban a la escuela sino que recibían conocimiento de parte de sus abuelos sus padres sus madres quienes les enseñaban códigos de conducta tradiciones y sobre todo lo relacionado con el trabajo agrícola que requería conocimientos especiales de acuerdo con el lugar donde vivían. Así es recuerden que en los Andes no era lo mismo cultivar en la costa que cultivar en las altas cumbres de la cordillera. Podemos afirmar entonces que para los incas campesinos la familia y la comunidad eran su escuela. Exactamente y ya solamente me resta agregar que los incas tanto nobles como campesinos no solo se educaban en lo mental sino también en lo físico. Los jóvenes nobles por ejemplo eran entrenados para participar en un evento llamado Urachico que no era otra cosa que un ritual de paso como muchas pruebas físicas que marcaba su ingreso a la edad adulta. Los jóvenes campesinos por su parte se entrenaban para convertirse en chasquis o grandes corredores que eran los mensajeros con lo suficiente de energía y fortaleza para recorrer a pie el accidentado pero a la vez extraordinario territorio de los Andes. Como último reto de nuestra clase taller de hoy los invito alumnas y alumnos que aprendan a elaborar en su cuaderno un cuadro tejido en el que resuman todo lo que vimos en nuestra clase de hoy sobre la educación inca. Para elaborar este cuadro apóyense en lo que dice su libro de historia en la página 75. Recuerden que lo importante del cuadro es que ustedes den su opinión acerca de los aspectos de la educación inca que más les interesaron y que los puedan comparar con la educación actual. Su cuadro tejido puede quedar de la siguiente manera. Vas a colocar en el primer cuadrante dirigida a los nobles varones y la escuela Yashawasi. El maestro es el amauta. Los aprendizajes son política, medicina, historia y quipú. Del lado derecho hay que poner la educación dirigida a las mujeres nobles. Sus maestras recuerden que eran las mamaconas y tomaban clases en la escuela llamada Agyawasi donde los aprendizajes eran preparar chicha, tejer, e hilar. En el cuadrante que se encuentra del lado izquierdo en la parte inferior van a poner dirigida a los campesinos varones. Su escuela era la comunidad y la familia. Su maestro eran los padres y abuelos y les enseñaban códigos de conducta y trabajo agrícola. Y finalmente en el siguiente cuadrante del lado derecho vamos a poner la educación dirigida a las mujeres campesinas que la escuela en realidad era la familia y las maestras eran sus madres y abuelas donde los aprendizajes eran las labores de limpieza, cocinar y tejer. Maestra, se nos terminó ya el tiempo de esta clase pero quisiera darle las gracias maestra Verónica Hernández por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias Jenny y en casa también muchas gracias y no olviden terminar su quipú. Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Aprendiendo en el Tahuantizuyo historia de sexto grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras y nos vemos en la próxima. Pero antes vamos a movernos un poco. Atención, atención. El próximo lunes 15 de marzo se suspenden las clases. Ese día tendremos programación de entretenimiento. No te la pierdas. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprenda en Casa los puedes encontrar en la siguiente liga aprendaencasa.cep.gov.mx. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clase. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hasta la siguiente! ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!